En el año 2001 se realizó un importante estudio para dar a conocer al mundo el chiste más gracioso. Para ello fue necesaria la creación de un proyecto, el cual tuvo dirigido por el prestigioso psicólogo de origen británico Richard Wiseman, llamado el Laboratorio de la Risa. Este consistía en la recepción de 40.000 chistes vendidos de 70 países alrededor del mundo, donde se obtuvo un solo ganador. El resultado final fue muy interesante y llamativo para el estudio. Sin embargo, los expertos en la investigación de la Asociación Británica de la Ciencia concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor, ya que esto va a ser marcado por la audiencia que lo reciba. Y así es como le damos la bienvenida a Rafael Boba en la tarde de hoy. ¿Viste? Sí, sí, sí. Está empapada, está empapada. Ah, eso dicen. Tiene conocimiento, la mandamos estudiar, ¿eh? Sí, sí. Sacó, sacó buena nota. A Harvard. A Harvard. A Harvard. Para hablar un poco de, cóntale, señores, cómo nos cambia la vida el reír, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que nos aporta el uno es un poquito charlatán y gozar un poco, como diría la señora Luna Barato. Pero sobre todo. Reírse es tan beneficioso. Sobre todo la ciencia que hay detrás, porque yo que te sigo y me encantan tu participación en el margen de enero. Y tu capacidad de imitar a los presidentes. Gracias, gracias. Sobre todo Danilo Medina, que para mí es impresionante. O sea, mira, ella se está riendo nada más. Sí, sí, qué bueno. Pero yo quisiera que tú nos contaras, ¿qué te hace a ti seleccionar a un personaje frente a otro? Y cómo ese personaje como que se apropia de ti. ¿Cómo tú llegaste ahí? Tú sabes que yo soy... Él iba a ser el padre. Yo soy freco, sí. Yo soy freco en el humor. Sí, tú eres muy freco. Muy freco en el humor. Y yo pensaba... Freco, pero no vulgar, porque ahí está la gran diferencia, ¿eh? No, no, cuando digo freco es lanzado. Presentado. O sea, es trascendido. Trascendido, como dirían en los campos. Trascendido, así me mito. ¿Tú no eres del campo, la que no? Bueno, mi mamá es de Nago. De Nago. Yo pasé mucho verano allá. Ok, sí. Y allá es que se usa eso. Yo soy cercano a Nago, Pimentel, Castillo, por ahí, sí. Ah, pero somos vecinos. Somos vecinos. Somos vecinos. Compartimos patio. Por el patio y nos pasamos platos de comida. Ay, claro. Sí, qué rico eso. Ay, sí, mamá. Pero yo no sé por qué que la vecina, cuando cocina mal, lo da mucho. Para salir de eso rápido. Yo no entiendo. La comida, cuando es mala, da mucho. Y entonces se sienta a ver si tú te la comes. Y te pregunta. ¿Vecina, cómo está? Sí, ¿quieres más? Mira, mi abuela. Y tú y... Mi abuela tenía una comadre. No, no, no. Mi abuela tenía una comadre que me encantaba cocinar y a nosotras nos obligaban a comer. Ay, sí, porque ella no invitaba. Venga, traía a la rica. Y tú así, mira. Y tú dices, loco por pasarte un vaso de agua que tú no sabías, que tú estás comiendo habichuela o aren. O aren. Sí, sí, sí. Ay, 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 no me quedan acordado. Malísimo. Ay, Dios. Entonces te decía que yo siempre he sido freco en esto del humor. Porque yo miro, yo me dediqué a estudiar literal el humor. ¿En serio? O sea, yo dejé mi carrera de universitaria, yo dejé mis estudios. Perdón, no entré a universidad. Yo dije, ok, ¿qué yo quiero en mi vida? Yo quiero ser humorista. Ok. Yo decidí pararme en tercer grado del bachiller para dedicarme a estudiar, dígase viendo video, dígase viendo película, viendo programas de humor. Todo lo relacionado con el humor, yo lo veía. O sea, tú lo asumiste como un compromiso. Como un formal, como una profesión. Profesión. Porque una cosa es ser gracioso y simplemente ser una persona relajada y otra muy diferente. Y ustedes han demostrado, los humoristas de ahora, es que se puede vivir, y se puede vivir muy bien. Muy bien, muy bien. Si tú lo tomas como una carrera. Y tú lo tomaste desde el día uno. Como una carrera. ¿Y cómo tú entonces empezaste a prepararte? Tú empezaste a estudiar. A estudiar, no en una academia. No, 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 exacto. Si no, a empaparte. A empaparme. Mi primera imitación fue Cantinflas. ¡Ay! Pero osado. Eso es como... Guau, pero tú, pero, pero osado. Muy freco. Porque, bueno, ahí estamos viendo, sí, que de verdad la frecura fue desde el día uno. Porque, mira... Desde cero. Mi primera aparición en televisión fue con Cantinflas en un concurso, en Gózalo. No sé si se acuerda. Sí, claro. Que era de tío Carlos Alfredo, si mal no recuerda. Exactamente. Exactamente. Esa fue mi primera aparición. Y yo fui... Yo soy tan seguro de mí mismo que yo le dije a una pareja en ese entonces que yo tenía, a una novia. A una novia. Porque pareja se estira de otra cosa, pero es novia. Sí, porque... Está especificado cuando viene a ver... Creen que es uno, ¿verdad? Cuando viene a ver que uno habla de pareja y creen que es de su mismo sexo. Y no. Aunque pudiera ser, pero no. Sí, pero no. Pero en esta ocasión no es. Esa pasión en ese entonces no estaba. Bueno, entonces, te decía, yo le dije a ella, voy a participar en ese concurso. Participé y quedé en un segundo lugar, pero me llevé los 1.500 pesos que necesitaba en ese momento. O sea, que tú pagaste una transferencia con ese dinero bien ahí. Por supuesto, por supuesto. Y te sirvió de experimento y dijiste, ay, pero mira, me quedó bien. Me quedó bien, don, porque yo anteriormente a eso, yo venía desde siempre, desde antes de estar en la televisión y pensar en estar en los medios. Yo siempre tenía ropa de personajes. ¿Es verdad? Siempre. Explícanos eso, por favor. Yo veía una ropa que entendía que a mí iba a funcionar para un personaje. Y tú la comprabas y la tenías en el armario. Pero sin estar en la televisión y tener posibilidades en la televisión. O sea, por ejemplo, tú podías tener, qué sé yo, un abrigo y tú decís, mira, este me va a servir para Danilo. Déjame comprarlo y tenerlo guardado. Y tenerlo guardado. No, la ropa de Guayubín, de mi personaje. Ay, Guayubín. Guayubín Porteas, que fue mi personaje de la pegada. Que todo el mundo, nadie lo supera todavía. No, Guayubín, y lo hago y está como el primer guandul igualito. Ay, Dios mío. Esa ropa, yo recuerdo que fue en Jaina, una novia que yo tenía. La suegra vendía ropa de paca. Ropa de paca. Y me dijo, mire, esa ropa, digo yo, ¿cómo así? Dice, no, cójala. Digo yo, pues la voy a coger. Claro. Ah, pues regala la ropa de Guayubín. Regala. Pues regala. Y fue, porque usted como que, como que, qué cosa de los medios. Te digo, estaba empezando. Pero ya tú te estabas proyectando desde un principio. En ese entonces, sí. Sí, claro. En ese entonces, yo estaba empezando en el show de mediodía. Ay, Dios mío. Y entonces tú conseguiste la ropa y tú dijiste, Y la tenía ahí. Una pregunta. Tú seleccionabas los personajes, los personajes te seleccionaban a ti. ¿Cómo era tu proceso de decir, ok, mira, yo voy a presentar esto? Las dos cosas. ¿En qué momento tú eres más creativo, Rafa? ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento se te prende el bombillo? En el baño. ¿De verdad? Sí, literal. Literal. En el baño me surgen ideas que yo digo, Dios mío. O sea, y no puedes. En el baño, genérico. O sea, puedo estar duchándome donde sea, pero en el baño. Una cosa increíble, pero es así. ¿Cuál es tu personaje favorito? Ah, sí, el tuyo, el que tú más disfrutas. El que más te gusta. Guayubín. Ay, qué guayubín. Sí, guayubín, porque lo parí con... ¿Tiene algo de ti, guayubín? Sí. O sea, ¿tiene de tu personalidad? Sí. Sí tiene. Sí, porque cuando yo lo creé, o sea, yo no me senté a crearlo. Yo le fui dando forma en el camino. Ok. O sea, yo no pensé, déjame creer este personaje como, por ejemplo, Pica Pica, que es un campesino que yo hago, que es de mi pueblo. Tú ves, como por ejemplo, el inconsciente, que es un tipo... O sea, son personajes que yo hacía antes, que no lo estoy haciendo ahora, que con el tiempo vuelvo a retomarlo, tú sabes, porque son personajes míos. Sí, claro. Tienen tu sello. Entonces, guayubín, yo como que lo analicé, digo yo, ok, él es gay, pero yo no voy a ser un gay ofendiendo a los gays. Sí, claro. Tú sabes, por eso es que los gays desde el principio... Te han aceptado y te quieren... Porque no es una caricatura. Sí, que no es una caricatura, que es un gay fino y de barrio. Una cosa increíble... Que puede hacer las dos cosas que la gente pensaría que no. ¿Quién te sirvió para alimentar a guayubín? ¿Cómo tú dijiste, mira, por ahí es que yo lo quiero? No, que guayubín fue un error. ¿Un error? Sí. Que fue un gran éxito. Que fue un gran éxito. Digo, sigue siéndolo todavía. Sí, claro que sí. Guayubín, en ese entonces, más, se sudaba mucho en el programa. Ajá. Entonces, el productor dijo, queremos un comediante o un personaje que sea maquillista, manerado, para que tenga gracia, pero no va a hablar. Que lo retoque. Que vaya y lo retoque con una servilleta o con una brocha. Una mota. Ajá. Y salga sin hablar. Y entonces ninguno dijeron que sí. Ya yo tenía las ropas de guayubín que te decía. Claro, que la ex-suegra de la paca tú la tenías guardada. Este es el momento. Y digo yo, este es el momento. Me dijeron, digo yo, como nadie lo va a hacer, yo lo hago. Ah, pues está bien. No va a hablar. ¿A dónde te llevó tu fracura? Exactamente. Entonces, en principio, Guayubín no hablaba. No hablaba. O sea, cuando... No, al principio no. El primer día no hablaba. No. Los primeros cinco minutos no hablaba. Después ya te dieron gabelita, obviamente. No, porque cuando yo me aparecí con esta ropa, ya yo tenía el 60% o el 65% ganado del personaje. Claro. Y cuando yo entré, que me partí, sin hablar, porque eso fue lo que me dijeron. Claro. Ya la gente, la curiosidad de producción. La curiosidad, o sea, por los gestos. Pero más allá dijo, no hay que hablar con Guayubín. No hay, tiene que hablar. O sea, la primera entrada, yo no hablé. Ay, Dios mío. No, entré, fue a Fale, limpié el sudor, delicadamente, para el tío. Fale, hice un gesto y salí. Y ese gesto, porque una cosa, yo he aprendido en los medios, por ejemplo, cuando veo películas de Charlie Chaplin, que yo dije, ¿cómo yo implemento hacer reír como Charlie Chaplin? Y déjame enseñarte. Guau, mira, pero de verdad, qué interesante. Es este ejercicio tuyo. Déjame enseñarte, para que tú lo digas en el público. El último video, o el más reciente video que yo hice, de mudo, porque yo tengo eso. Yo también soy como, ¿cómo se dice? Como visionario. Sí. O sea, lo que yo hace seis años atrás lo hacía, ahora es que está pegado. Sí, 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 definitivamente. Y de verdad, que por ejemplo, la gente cree que no, pero necesita de mucha formación. Tú necesitas de mucha disciplina. Él, tú poder hacer reír sin hablar. O sea, tú tenías un Chaplin, tú por ejemplo, yo recuerdo en el, que no era humorista, pero tú ver a Marcel Marzó, que fue el mimo más grande del mundo, y tú disfrutaste un show de una gente sin hablar. Eso no es fácil. No es fácil. Y captar la atención de la gente. Mira, por ejemplo, yo te invito a que tú mire ese video. Ese video. Vamos a ver. Por favor. El de arriba. No, ese, dame enseñarte. Dame un momentito. Que estamos aquí en vivo. Que estamos en vivo. Claro. A ver cuál es. Ese. Mira. Le puede dar a ver. O sea, lo puede mirar así, porque no tiene la gran cosa. O sea, ese video. Sí, mira qué interesante. Yo lo produzco. O sea, yo busco un video normal que está en las redes. Yo lo bajo de las redes. Entonces, yo trato de que se parezca al video. Sí. Tú lo sincronizas. Lo sincronizo. Como que tú estás en el mismo lugar del video. Exactamente. Entonces, esos videos me han dado muy, muy buenos resultados. Entonces, al final entro yo como con una ollita, una cosa. Ay, 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 ay. Que hago lo mismo que el tipo hace. O sea, el tipo. Sincronizo con el audio. Está genial esto. Entiendo. La verdad que sí. Y el lenguaje corporal tuyo. O sea, cómo se enfatiza cada movimiento. Exactamente. Es una cosa. Entonces, dile al público. ¿Cuántas veces compartido tiene ese video? Bueno, tiene 1.8 millones de compartidos. Y tiene más de casi 14.000 comentarios. O sea, que definitivamente. ¿Y de reproducciones tiene? 47 millones de reproducciones. O sea, que funciona. O sea, que sí funciona el hecho de que no necesariamente para hacer reír uno tiene que hablar. Exacto. O contar un chiste. Exactamente. Tú puedes contar un chiste. Pero ojo, hay que saberlo hacer. Hay que saberlo hacer. ¿Cuántos años te tomó? Tú, entre lo que tú estudiabas ese estilo y entender, ok, estoy listo para hacer reír a la gente sin hablar. No. Simplemente lo hice y punto. ¿Y tú apostaste a eso y funcionó? Sí, porque yo tengo, gracias a Dios, que... Tiene muy buena aceptación, Rafa. Sí, gracias a Dios. O sea, la gente te quiere mucho y la gente se siente muy identificado con todo lo que tú haces. Y, por ejemplo, nosotros que hemos seguido tu carrera ya hace muchos años, la verdad es que es muy potable y es muy digerible. Porque todo lo que tú haces es muy gracioso. Y no necesariamente eres conflictivo, lo cual también te ha dicho. Ah, no. Claro que no. O sea, y estamos hablando de que tú tienes personajes tan, tan, tan fuerte como el presidente Danilo Medina. Sí. Y tú nunca le has faltado el respeto a él como político. Jamás, jamás, jamás. ¿No te han llamado para que tú seas el doble del presidente? La verdad es que te parece muchísimo. No me he llamado, pero sí he recibido un comentario de que él se lo goza. Ah, bueno, pues es que él está haciendo muy buen trabajo. Y te lo goza. Sí, sí. Es que eres igualito. Yo siento como que el presidente se apodera de ti. O sea, la forma, la expresión. Que esa es una de las cosas que me gusta. Ah, la expresión, eso sí lo estudio. O sea, veo videos para gestos, para esto, para lo que tú. Como que el personaje se apodera de ti en ese momento. Exactamente. Bueno, la imitación de David Collado. Ay, ay, ay. Fue tanto así que yo lo estudié, los re que te estudié. Y los re que te estudié, que cogí cosas de él que al fin y al cabo. O sea, que a mí me da un pique cuando yo te veo. Sí. Me da ganas de montarte en una llave y tirarte como por un acantilado a ver si arranca. A ver si arranca. Porque es tan lento que yo digo. Entonces, esas son de las cosas que yo hice con el personaje que quizá él no le pareció bien y me mandó a que no. Dí que por favor no. Sí, sí. Ay, hombre, hay que gozar. Hay que gozar. No, no lo guardé, pero... ¿Les modificó cosas? Sí. No. Tampoco. Muy bien. No, no les modificó cosas. Simplemente en mis redes lo hago. En el mañanero no lo puedo hacer porque ya me dijeron que no lo hicieron. Que ya. Que se puso bravo. Se puso medio guapito. Sí. Mira, ¿y qué otro personaje? ¿Es un halago? Para todo el mundo es un halago. Incluso, como te digo, la imitación que yo hago de Danilo Medina, él se lo goza porque el asistente de él me lo manifiesta. Me dice, el don está aquí mirando tu video y se lo goza. O sea, eso significa, por eso yo siempre he tenido una buena admiración al presidente Danilo Medina porque yo lo maltrato. Claro. O sea, si hay uno que me tiene que llamar y decirme dos cosas, es Danilo Medina. Sobre todo cuando tú estás en Chivas. Ah, exactamente. Tú me entiendes. No, y entonces con la exageración que tú te pones, por ejemplo, de las orejas, que si la punta de la nariz, que si el sombrerito. Todo. O como cuando todavía se vino al mundo, cuando tú estuviste con Boli que le dijiste Mickey Mouse. O sea, de verdad. No, eso fue el final. O sea, y una cosa, Rafa, todos esos diálogos, tú los preparas o te van saliendo en el momento de la conversación. En el momento de la conversación. Pero si tú actualizas la información. Ah, pero tú eres un buen improvisador. Ojo, señores, que eso yo creo que es una de las cosas más difíciles. Eso es mucho más difícil. Aparte de improvisador, se llama repentista. Ah, cuéntanos de eso. Porque improvisar es, tú me dices algo y yo respondo. Y yo respondo en base a eso. El repentista, si tú no tienes un saque de humor para, por ejemplo, lo que tú dices de Mickey Mouse, eso es repentista. O sea, que tú me digas una cosa y yo te devuelvo con un chiste. Ay, de verdad. Tú ves, eso hay que tener un don para eso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me he considerado repentista desde mis inicios. No, y por ejemplo, que este tiene el personaje, como yo no lo pude ver porque le tengo mucho miedo, le tengo fobia a los payasos, pero la señora Luna que estuvo ahí para el cumpleaños de Boli me dijo que tú tenías a Tufo, creo que era, y que eso era una cosa. Ella quedó impresionada y me dice, es que el talento de Rafa es una cosa increíble. Ok, te digo una cosa. Ese día yo compré un traje de payaso hace más de... Estaba en el closet esperando para salir. Esperando. Y no estaba en el closet, estaba en una funda. Sí, para que estemos claros. Para que estemos claros. Estaba en el closet. No, ese no estaba allá en el closet. Ese no... Ese estaba en una funda en el fondo. En una funda allá en el closet tirado arriba. Jondiado, como diríamos. Con polvo. Eso. Y yo escucho que el Boli cumpleaños. Digo yo, oh, pero espérate. Yo tengo un traje. Yo tengo un traje de payaso. Busqué mi traje de payaso, digo yo. Y tenía una reunión muy importante después de ese programa. Ay, ay, ay. No me puedo pintar la cara. No. Yo no me la pinté. No, no. No se pintó. En el camino, yo iba escuchando la celebración del cumpleaños del Boli. Y en el camino, digo yo, ¿cómo yo hago un payaso que no se pinte? Tengo una nariz. Digo yo, ok. ¿Y cómo se va? ¿Y qué voy a hacer con el payaso? Porque ya lo payaso normal. Digo yo, ah, ok. Correa dijo en el aire. Yo, yo no sé qué, qué, y yo tenía este estufo, digo yo, oh, míralo ahí. El nombre del payaso. El nombre del payaso. Lo voy a hacer borracho. Porque para adultos. Claro, totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que salió? O sea, que el estufo nació ese día, literal. Ese día. Ese día, de camino para allá. De camino para allá, que no fue pensado. O sea, no fue de que él lo preparó otro día y el traje lo bajó y todo. No, no, no. Yo iba a ser otro personaje ese día. Digo yo, no, no, no. Ponme un payaso. Y cuando llego aquí, que veo la sorpresa, que hay unos mariachis, una cosa, que están toditos. Claro, tú dices que ahora es, con más fe. Oye, tú sabes que tengo que confesar algo y darle la gracia primero a Dios, primero a Dios. Amén, amén. Y segundo al público, que es que Soy la Luna ha sido, tú sabes cómo es Soy la Luna y todo el mundo sabemos cómo es ella, de exigente. Pico de oro. Sí, exigente. Señores, y esa mujer, esa dama, se ha quedado dos veces con intervenciones mías, porque ella, cuando no se queda en el aire, se queda afuera. Mirándote. Mirándote. Mirándome. Disfrutándome. Ella lo dice. Incluso, lo primero que no dijo fue cuando te vio, porque obviamente, como tú estabas al aire en horario que ella no podía verlo. Sí, sí, sí. Ella no conocía tu trabajo, tanto como Amarillo, por ejemplo. Y cuando empezó a verte en el mañanero, me dijo, pero es que lo... ¿Pero no son las dos hijas de ella? Sí, claro. Y cuando ella te vio... ¿De la chiquita de la hija de ella? Yo creo... A cada uno que sepamos. Ok. Bueno, de ella no sabemos mucho, pero yo sí soy... Ah, bueno. Ay, ¿es verdad? No. Ahora que yo me acuerdo... No, no, mira. No, espérate, Rafa, que yo estoy... Y yo estoy en duda, porque ella la demandaron una vez que yo no era hija de ella. Unos chinos de bonao. Unos chinos de bonao. Tú ves, por eso es que uno tiene que preguntar. Porque a mí me habían dicho cuál... Yo digo que eres tú la más vieja. No es que... Ay, eso ya lo hace más feliz. Ay, claro. No, no. Y no es que se vea más vieja, sino... No, que yo soy... No, no te preocupes. Que todo el mundo piensa... Eso pasa. Todo el mundo piensa que Amar es más formal que yo. Y por eso la ve más mayor que yo. Es más formal, es más formal ella. En algunas cosas sí, la verdad. En algunas cosas sí. Pues para que tú sepas que yo pude no haber sido hija de mi mamá. Ella es más madura que tú, ¿verdad? Ella es. Más madura que tú. No. No. Si tú supieras que nosotros nada más nos llevamos un año y diez días. La diferencia no es tantísima. No, no. Está bien, ok. Lo que pasa es que ella es más formal que yo. Ah, te estoy diciendo. Formal viene como de madurez también. No, no, no. Una cosita. No, para nada. Así un. Yo diría que yo gozo un poco más barato que Amar. Amar. Ok, ya. O sea, Amar es más. Estructurada. Estructurada. Que yo. Yo soy más fluida. Ya, ya, ok. O sea, yo soy literalmente donde me apegan, me jondean. Te estoy diciendo. Mira, ya tienes unas computadoras ya, una van y tú. Sí, sí, ya. Es que yo no soy bonito, pero soy comeboca. No, no, no. Yo no soy una van. Es que yo no soy bonito, pero soy comeboca. Claro. Mira, Rafa, pues la señora Luna desde el día uno dijo, este muchacho tiene demasiado talento. Porque ella decía, es que su capacidad de salir, de generar información y de no salirse del personaje y de mantener un diálogo con gente que no sabe de eso. Sí, sí. No todo el mundo lo tiene. Y ese encanto de tú caer también a la gente. Porque definitivamente tú caes muy bien a la gente. Yo creo que me puedo dar el lujo de decir, y si no es así, pueden llamar y de mentirme, que yo le caigo bien a todo el mundo. A todo el mundo dice lo mismo. A todo el mundo. Porque mi forma de hacer humor, primero, no es vulgar. No, para nada. No quiero ser vulgar. Ni es agresivo. Trato de no ser agresivo. Y trato de respetar a quien yo imito. Sí. ¿En qué sentido? De que te voy a imitar, pues te voy a hacer humor, pero trato de respetarte. Sí, sin tú desacreditar ni amedrentar en algo. Exactamente. ¿Y qué espera para Rafael Bobo este año? ¿Cuáles son tus planes que tienes en próximamente? Este año, bueno, no sé. Tú tienes un proyecto nuevo. Seguir trabajando. Creo que te ha ido bastante bien. Sí, bastante bien. ¿Queremos trabajar más? Claro que sí. O no, queremos. Atención, fiesta de empresa. Estamos disponibles. Empecemos desde ahora. Desde que se llene la agenda. Bueno, dime una cosa. A ver, te está ayudando. Claro, Rafael. Sí, por favor. Bueno, te digo. Voy a dar la primicia. Déjame grabar esto. Está muy bien, muy bien. Sí, en julio. Empezamos julio. Y ya en este mes, ¿qué pasó? Me bloquearon el día 6 de diciembre. Muy bien. Desde ahora. Oyeron. Se le fueron adelante. Ya fueron viendo, ¿eh? Exactamente. Para que vayan haciendo su diligencia. Para que vayan bloqueando, sí. En este mes empezamos el día 6 en Hot Rock, Punta Cana. Sí, con dinero y humor, por supuesto. Para ella que no hay mucha cosa. Sí, exactamente. ¿Está abierto al público? Está abierto al público. Pueden comprar sus boletas desde ahora. Quedan pocas. Ah, pero eso es bueno también. O sea, que dense rápido y ándense vivos. Por favor. Para que abremos otra fecha. Atención a toda la gente del este. En Hot Rock estará Rafa. Así es. Así es. Toda la gente del Bávaro, Punta Cana, Verón, la zona. Que no hay tantas cosas para allá que uno disfruta entonces desde el lujo de ir a verte. Y eso es un hecho muy bien producido. ¿Estarás solo ahí tú? No. Estaré con Nicole Valentina, que es la coach, hablando de dinero ella, y Joe Moore. Y habrán también otros muchachos, Joan y Clauvi, que son personas que una canta y una es de las redes sociales. Ay, pero mira, está muy chulo, está muy interesante. El concepto, sí. Entonces, el 19, vamos a estar en Dial, en la zona oriental, Dial, que la gente sabe que ese sitio es un sitio, que, bueno, es un sitio bueno de allá. Vayan para allá, que se come, se baile y se van a reír bastante. Y consumen bien. El show, bueno, muy bien. Muy bien, muy helado. ¿La puerta es tuya? No, es contratado. Pero déjame decirte que es el concepto de Carlos, específicamente, y de los dueños. A mí me llamó tanto la atención, porque ellos quieren que el viernes sea de cantar, reír y bailar. Ay, eso suena atractivo. Oye, qué atractivo suena eso. Ay, suena bonito. Un poquito, este viernes 19 de julio, este mes de julio, vamos para Dial, primera vez que vamos a tener esa participación, y voy a dar la primicia. Por favor. Vamos a estar, creo que un mes, o cada dos veces al mes, allá en Dial, haciendo lo que sabemos hacer. Ay, que a uno le hace falta tantos reírse, Rafa, y más con toda la cosa que hay ahora. Hay que botar el golpe de los tapones, el aseo, de los problemas. Por favor, por favor. Y la gente sabe cómo es Dial, que es un sitio muy chulo. Y se van a relajar y a distenderse bastante. El 15 estaremos en Santiago. Ah, atenciónle a su corazón. No, perdóname, el 12 estaremos en Santiago. Y, ay, bueno, no lo puedo decir, pero bueno. Voy a tener una participación, bueno, yo creo que sí le puedo decir, sorpresa en la ecuelota. ¡Ah! Sí. ¡Ay, qué chulo! Sí, sí, sí. Ay, qué chulo, pero que, de verdad, Rafa, mira, deseándote todos los éxitos del mundo, vemos que la agenda está llena. 26, 26. 26. Ajá, 26 estaremos en San Cristóbal. San Cristóbal también. El 27 en Hard Rock, con Hochi, con Boruga. Aquí en Lumol. Sí, mi amor, gracias a Dios. Rafa, está diciendo que le están dando para los chiques y hasta para la paletera. Sí, para la paletera también. Lo que pasa es que hay una guau que hay que pagar. Ah, muy bien. Ay, sí, verdad, ahí vi que te la compraste hace tres horas. Ay, sí, está intacta, está intacta. Muy bien. Sí, intacta. ¿Oyeron? Aprovechen, aprovechen. Sí, sí, llamen, llamen, hacemos show privado, señores, hacemos show para empresas. Están bloqueando desde ahora, digo, el día 6. Para que el presidente lo vaya a visitar en sus fiestas navideñas. Sí, por favor, no solamente el presidente. No todos. Que, bueno, voy a dar la primicia aquí también. Me llamaron de una, de una, ay, Dios mío, no recuerdo, pero es allá en Punta Cana. ¿Una empresa? Esa, que una cooperativa. Corporativa. No cooperativa. Ah, una corporativa. Sí. Y me dijeron. Las de ellas son grandes y poderosas. Muchachas, pero sabrosas. En dólares las de ellas. Sí, pero sabrosas. Entonces, me dijeron que los shows, como yo lo hacía. Y en ese momento, que ojalá que no me estén mirando, porque le mentí, porque le dije, sí, yo animo. Pero yo animo de una forma muy yo. Claro, como debe ser. O sea, muy yo. Claro. Entonces, en esa animación, ellas me pidieron tres personajes para la fiesta. Y yo les digo, no, no le voy a hacer tres personajes. Déjenme normal, y así le puedo hacer ocho. Claro, uno en cada salida. Uno en cada salida. Qué chulo está eso. Y esas quedaron encantadas. Digo yo, pues claro. Ya saben, tan tarde, si no están llamando desde ahora. Así, por favor, que me pueden escribir a mi DM, a través, y ahí tenemos también el número de contacto para contrataciones. Eso es, eso es. Ah, pues mira, Nicole te escuchando. Ay, un saludo. Nicole, atención. Gracias, Nicole. Besitos. Qué bueno, muy bien. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes sociales? Rafa Boba TV. Así mismo. Me pueden escribir ahí, Rafa Boba TV, por DM, o por el número que está en el perfil. Ay, yo te lo digo, mi amor. 829-649-2721. Saque lápiz y papel. Anote. Juega. 8, 2, 9. 6, 4, 9, 27, 21. ¿Viste? Contrata la vida. Ay, ay. Viste. 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 Pues, Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos el mejor de los éxitos. Amén, amén. Y tú sabes qué. Pues la señora Luna y nosotros en las puertas de Solopora Mujeres Estados Unidos. Ah, no, ya, no, es que ya, ya, me sentí muy bien con ustedes. Nos puede traer a tu fundía. Sí. A visitar. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En enero. En enero a las 2. 15 y 25 de enero. Un año de día. Sí, la doña hizo la tarea rápida. Ah, pero ella colinó la cosa. No tenía televisión, se le dañó el cable. Sí, caramba. Jugamos un momentito de publicidad. Ya regresamos. Chao. Es verdad.